Es confortable, un andar muy relajado, las imperfecciones del camino las come el cuadro, tú no las sientes como conductor, entonces es un cuadro muy suave para manejar. ¿Te causó sorpresa ver una bicicleta de bambú? Sí, mucha sorpresa. Yo llevo más de cinco años trabajando en el ramo del ciclismo Caracas, en Venezuela, y ahorita primera vez es un gran emprendimiento, espero que tenga un gran proyecto, espero que salgan adelante y bueno, espero que se implemente en muchos países del mundo. Esto que vemos es probablemente el futuro de las bicicletas, la biotecnología que usa elementos reciclables con diseños modernos y adaptados a todos los terrenos, más ligera que el aluminio y tan resistente como el metal. Mi padre es de la selva, entonces siempre yo tuve una relación bien cercana con la selva, ya de niño conocí el bambú como parte del paisaje, pero en la universidad lo vengo a conocer de manera técnica. Como tenía tanto bambú, como tenemos una chacra en Ningomaría y tenemos bambú, pues una de las cosas que tenía mapeado era construir objetos con bambú. Ahora soy arquitecto y ahora construyo casas con bambú, diseño las casas y las construyo. En este pequeño taller ubicado en La Victoria, el joven arquitecto Víctor Barraza ha creado junto a otros socios una empresa que se está dedicando a la investigación del bambú y concretamente a la elaboración de marcos de bicicleta de un material que abunda en todo el Perú. Nosotros mismos con nuestros medios hemos desarrollado esta tecnología, la hemos deducido en otras palabras. Entonces sí, creo que es una forma de decir que en Perú se pueden hacer cosas con investigadores peruanos. Eso es muy interesante, no solamente estar pensando que afuera están las soluciones, acá hay gente capaz, hay gente formada que puede llegar a tener soluciones interesantes. A pesar que la primera bicicleta de este material se patentó hace casi dos siglos en Estados Unidos, la bicicleta de bambú creada en nuestro país es fruto de una ardua investigación, hasta dar con un diseño adaptado a las necesidades del ciclista peruano. Ahí estamos haciendo una bicicleta de montaña, que es esta de acá, que claro, tiene una geometría distinta. Está en proceso de... todavía está en el tema del vendaje. Esto es un paso anterior a esto de acá. Si se dan cuenta, la forma es distinta, los ángulos son distintos. Esto te da una geometría de bicicleta de montaña, ¿no? Claro que se puede. Y este es un paso anterior a este de acá. De acá que tenemos una unión vendada, burda, tenemos que trabajar para llegar a esto de acá. Este joven y sus socios ya van vendiendo alrededor de 100 de estas bicicletas ecológicas. Dice que mantenerlas es sencillo y presentan mucha elasticidad en caso de golpes o baches profundos. Esta es mucho más ligera, o sea, no pesa nada, lo puedo correr con dos brazos y es resistente. Bueno, lo que me gusta es... el bambú es suave, lo pulimos un poco, las uniones fueron hechas con fibra vegetal. Si yo quiero poner un puente peatonal, la puedo correr con una mano. Incluso se pueden construir grandes casas con madera de bambú. Tenemos un bambú que se llama guaduangustifolia, que es de los más resistentes en el planeta. Entonces podemos decir que tenemos una ventaja cualitativa frente a bambúes de otros lugares del planeta. Y esta guaduangustifolia la utilizamos para construcción. Tiene resistencias alucinantes. Te puedo decir que una caña de guaduangustifolia a la compresión, que es este tipo de esfuerzo, puede resistir una tonelada. O sea, tú puedes subir un tico sobre una caña y la caña no va a sufrir rupturas ni fatigas. Estos vehículos de excelente acabado suelen costar desde 1.800 hasta 2.800 soles, dependiendo de la calidad de los accesorios como frenos y cambios. Pero Víctor también ofrece talleres donde se enseña a armar el marco desde cero, lo cual abarata mucho el costo de estos exquisitos vehículos. Es una bicicleta muy fuerte, muy resistente y además que muy bonita y muy llamativa. Siempre me preguntan mucho en la calle sobre el material y les digo que es muy resistente. Así que a todos los que están interesados en una bicicleta apoyen esta propuesta, además que está hecha con material natural y peruano. Víctor Barraza es parte de un equipo de profesionales que realiza investigaciones con el fin de ampliar el mercado del bambú. Una planta que crece muy rápido, que no se tala, sino se cosecha. Pues los troncos vuelven a crecer y que da trabajo actualmente a unas 3.500 personas. Mira, de verdad me parece muy interesante el tema porque además que son materiales reciclables, es muy bueno para el ecosistema. A nivel mundial son de materiales buenos, absorben los golpes, que es algo muy importante. Y bueno, nada, para adelante o para allá porque este es el futuro, el futuro es conservador del mundo, es el reciclaje. Yo le tengo mucha fe al bambú y pienso que es el material del futuro. O sea, tienen muchas posibilidades, tanto estéticas como físico-mecánicas, como ambientales. Y creemos que el bambú es un componente de cambio a futuro. Entonces estamos muy motivados en seguir trabajando en esto, en nuestro expertise profesional, para de alguna manera hacer cambios. En el caso de la bicicleta, generando economías nuevas. En el caso de la vivienda, combatiendo la deforestación y la tal ilegal de árboles. Un vehículo de patente nacional, que de haber mejores ciclovías y una sólida cultura vial, podría ayudar a combatir la propagación de enfermedades contagiosas. Mantener la salud de sus usuarios y ayudar a muchas familias campesinas que actualmente cultivan este hierro vegetal, que se alimenta de agua y sol.